Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo sueño en Fitbit Inspire 3. Para empezar hay que acceder a configuración del dispositivo, entonces bueno, lo hacemos así, es la última opción de aquí, la de arriba, y luego aquí pulsamos la segunda opción, modos tranquilos, y aquí más abajo, bueno, aquí tenemos el modo no molestar, y más abajo tenemos el modo sueño, pulsamos entonces esta opción, y bueno, activamos el modo, más abajo podemos ponerle horario concreto, pues bueno, activamos horario y más abajo ajustamos hora de empezar, bueno, por ejemplo, así, y dos minutos, y bueno, horas de finalización, por ejemplo, las 8, o las 9, 9.50, por ejemplo, pulsamos 50, y como ves el horario ya está bueno puesto. Muchas gracias por ver el vídeo, te indico el comentario abajo, y suscríbete al canal. Hasta luego.